¿Debe un creyente obedecer a los diez mandamientos? ¿O como Cristo obedeció la ley y ya hemos sido librados de esa ley mosaica? Bien, vamos a escuchar lo que respondió John Piper en una de sus entrevistas. Te invito a que veas este libro para que puedas saber lo que enseña Dios sobre el antinomianismo. Hola, soy el Dr. Pedro Piñol y te agradezco mucho que puedas dedicar unos minutos a ver este video. El propósito es darnos cuenta como muchas veces seguimos a personas que enseñan cosas contrarias a lo que la palabra de Dios enseña. Sin embargo, estos predicadores populares que están forjando la mente del cristianismo contemporáneo no tienen reparo en decir cosas que realmente se oponen a lo que mismo Dios dice. Quiero leerte una cita, lo voy a hacer en inglés para que entiendas las palabras originales o escuches las palabras originales, luego lo traduzco al castellano. Dice así, una entrevista grabada en el año 2010, como parte del programa Pregúntale al Pastor John, es una serie de podcast, revela lo que John Piper piensa en cuanto a la ley. A Piper se le pregunta la pregunta, ¿Están los cristianos bajo los diez mandamientos? Su respuesta es inequívoca. Dice así, No, The Bible says we are not under the law. I love Romans 7, 4-6. By way of analogy, it says that you are married to the law and then Paul draws the analogy out, a little complex, that way he does it, saying that you died to the law. You aren't married anymore, you can have another husband, namely Christ. He is rise from the dead. So, our approach towards ethics is different. We don't ask the question, I am under the law? We are under grace. The law is already fulfilled perfectly by Jesus. Ahora, aquellos que habláis inglés, lo habréis escuchado, la respuesta es clara. La respuesta es no. La Biblia enseña o dice que no estamos bajo la ley. Me gusta Romanos, capítulo 7, versículo 4-6. Por una forma de analogía, dice que estamos casados, ya no estamos casados, a la ley. Y entonces Pablo hace una analogía y nos muestra la complejidad de la forma que lo hace, diciendo que tú has muerto a la ley. No estás casado ya. Ya no puedes tener a otro marido. Oh, perdóname, you can have another husband. Tú puedes tener otro marido. Cristo. Él ha resucitado de los muertos, así que nuestro acercamiento hacia la ética es diferente. No nos preguntamos la pregunta ¿Estoy bajo la ley? Estamos bajo gracia. La ley está ya cumplida perfectamente por Jesucristo. Bueno, lo triste es que esta visión de John Piper está también defendida por algunos teólogos, especialmente dentro del campo reformado, donde se nos enseña que Dios ya no tiene un plan ni propósito para la nación de Israel y que eso pertenece al pasado. Ahora, John Piper, como aquellos que siguen su enseñanza antinomianista, ignoran que de los diez mandamientos, nueve son repetidos en el Nuevo Testamento. Es interesante el mandamiento que nos falta, el Shabbat. Nosotros pensamos y creemos que el Shabbat tuvo un propósito en el Antiguo Testamento y que va a ser reemplazado por Cristo, nuestro descanso. Porque el propósito del sábado no era para Dios, era para nosotros darnos enseñanzas espirituales sobre el descanso en Cristo. Aún así, sabemos que Cristo guardó el Shabbat. Muy probablemente Él resucitó al terminar el Shabbat. Ah, por eso el domingo por la mañana ya estaba la tumba vacía. Los diez mandamientos, por eso, no han sido abolidos. Forman parte de la ética cristiana, contrariamente a lo que John Piper dice. Y también es algo importante entender esto. Aunque algunas de las cosas del Antiguo Testamento han sido abolidas y el creyente Nuevo Testamentario no está obligado a obedecerlas, porque forman parte del Antiguo Pacto, del Antiguo Sistema de Sacrificio o de Culto, debemos ver en esta ley el corazón de Dios, su deseo de santidad, su deseo de justicia, su deseo de orden, de formación, su enseñanza. Torá quiere decir instrucción. Por eso, para el creyente, estas cosas han sido escritas para que el creyente conozca más a su Señor y Salvador Jesucristo. El antinomianismo es un pecado que se opone a la sana doctrina y al principio de Dios. Un momento, no somos salvos por las obras. Nadie podrá jamás cumplir perfectamente los diez mandamientos. La ley fue nuestro hallo para llevarnos a Cristo. Nos mostró que es imposible llegar a adquirir la perfección que Dios demanda. Pero no por eso tenemos que rechazarla, sino que nos enseña, nos instruye, nos habla de lo que Jesucristo iba a hacer por nosotros y en ese aspecto es preciosa. La ética del creyente, el carácter del creyente está forjado por aquellos mandamientos, instrucciones, preceptos que el Señor dio no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Bien, dirás, Peter Pioll, ¿y tú quién eres? Bueno, John Piper es alguien mayor que yo. Pero John Piper está equivocado. Y no importa que sea alguien importante o bien leído y bien famoso, cuando el rey va desnudo, vale más decir que va desnudo, ¿no creéis? Así, pues, es necesario que confrontemos la falsa enseñanza que ya viene como resultado de esa falsa idea del hedonismo cristiano que tanto defendió John Piper. Espero que este vídeo te haya sido de bendición te haya hecho pensar por lo menos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y de esta manera puedas descubrir mucho más la Palabra de Dios. Este canal existe por la Palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Te damos la bienvenida y deseo que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!